Con una vuelta de 71 golpes, Sebastián García ha logrado afianzarse en el top 10 del Challenge de Madrid, que mañana finaliza en el encín. A falta de 18 hoyos para el desenlace, aprovechar bien la jornada de hoy era muy importante a la hora de situarse con opciones de atacar a la cabeza de la clasificación. García terminaba los primeros nueve hoyos con dos verdis y otros tantos bogis, por lo que llegaba al hoyo 10 con obligación de volver a empezar a hacer anotaciones en su tarjeta. Ya en la segunda vuelta, llegaba el único apunte de su cartulina, un verdi en el hoyo 11 que le devolvía un resultado bajo par con el que llegaría hasta el hoyo 18. En todo caso, una tarjeta que no terminaba de satisfacer al madrileño. Sí, la verdad es que hemos jugado muy bien, igual que ayer y antes de ayer. Lo que pasa es que hoy no han querido entrar los pads, pero los he tirado muy bien. He jugado muy bien de tía a green, muy bien de calle a green. Y es que es una pena, pero bueno, mañana todavía es un día largo y si sigue el campo así y las banderas son difíciles, la verdad es que podemos estar ahí arriba. Bueno, de todas formas, es muy bien aprovechada la jornada de movimiento, ¿no? Ese 8 a lo global, menos 8 a lo global, yo creo que te deja con muy buena situación de cada mañana. Sí, la verdad es que sí, yo creía que los resultados iban a ser un poco más bajos, pero me ha valido con un menos uno hoy. Y bueno, a ver si mañana podemos seguir luchando por la victoria. Sebas, este es un campo, yo creo que los madrileños lo tendréis bastante bien conocido, pero siempre es un campo diferente y que sorprende mucho, ¿no? ¿Dónde está la clave esta semana? La clave está en el pad y sobre todo los segundos golpes, saber en dónde los tienes que jugar, porque si no los pads se te van a quedar muy complicados. Provisión para mañana, intentar hacer el score más bajo y disfrutar de campo. Mucho menos animoso, se marchaba a descansar Pedro Oriol. Aunque el día comenzaba mal para el de Puerta de Hierro, que anotaba un bogey en el primer hoyo, los dos golpes que restaban antes de terminar la vuelta parecían devolverle al torneo. Lamentablemente, tres bogeys casi consecutivos y un triple bogey en el 18, terminaba por completar un resultado de 77 golpes. Mañana sábado se disputará la cuarta y última vuelta del Challenge de Madrid en el encín. ¡Gracias! ¡Gracias!